Hey que pasa science, aquí son Kiren en un nuevo vídeo de Dragon Ball Y hoy os voy a enseñar como haceros una cuenta en Yahoo! Japán Para poder jugar al Dragon Ball X Keepers Que va a salir próximamente y ya tenemos la beta online Así que dentro vídeo Pues nada Saiyans, primero para poder jugar a este Dragon Ball X Keepers Tendréis que seguirme en Twitter para poder meteros en el enlace Ya que el enlace os lo he dejado en mi Twitter Retuiteado por una página que es la que se encarga de este juego, ¿vale? Y básicamente nos meteremos en el Twitter Daremos al enlace y entraremos en la página del juego Estoy aquí, tengo el vídeo aquí por en medio Para que lo veáis Es un juego que tiene muy buena pinta Un juego para ordenador Y no está nada, nada mal Así que bueno, vamos a la página que nos va a enviar Twitter Y entonces desde ahí nos haremos nuestra propia cuenta, ¿de acuerdo? Vale, una vez entremos en la página Nos saldrá esto Veremos que ya aquí podéis ver que está la beta en GameStar Va un poco lento, ¿vale? Pero primero vamos a enseñaros como haceros una cuenta de Yahoo! Porque sin la cuenta de Yahoo no vais a poder jugar Le damos a este lado de aquí que estáis viendo Le estoy yendo Le clicamos aquí Aquí os saldrá para poderos hacer una cuenta Os pedirá un mail, ¿vale? Un mail Arroba gmail.com La ID pues básicamente utilizará el mail Pero podéis poner otra Por ejemplo Sonkire, ¿vale? Para que veáis Me dirá que no Pongo números Y me diría que sí Ahora Sí, ok ¿Vale? Aquí que es lo que tengo que colocar La contraseña Fácil Le doy a ver Si la quiero ver Y si no, nada ¿Qué tengo que colocar aquí? Tengo un... Muy importante Aquí tenemos que poner la... La... El código postal De donde vivimos En Japón No vivimos en Japón Entonces yo ya os voy a dar un número Que es el de Osaka ¿De acuerdo? Lo tengo aquí apuntado Le damos a 574000 Y nos dará OK Es la... El código postal de Osaka ¿De acuerdo? Aquí que nos va a pedir La fecha de nacimiento Pues por ejemplo Ponemos fecha cualquiera Pongo del 91 Que no es la mía Y el 8 ¿Vale? Aquí ya me he pasado puesto 48 Hecho del 8 ¿Vale? Verá que sí Aquí si eres chico O chica Le dais... Eh... Hay que poner los ceros Y ya estaría Y luego aquí Esta es la parte un poco así Más difícil Entre comillas Voy a dejar el enlace De esta página ¿De acuerdo? Con él básicamente Podéis poner Lo que os salga En el captcha Le dais Copiar Os venís aquí Y le dais a pegar Y luego le daréis A OK Una vez acabe Esta parte de aquí Este apartado Saldrá otra página más Así que vamos a verlo Vale Una vez terminado Esa primera parte En que me habíamos puesto El giragana Etcétera Nos saldrá esta página ¿Vale? Con esto nos están enviando Un código ¿Vale? Le damos a OK Lo de arriba de aquí Es por si tienes tarjeta La quieres colocar Le das a OK Y te enviará A otra página Donde te pedirá Que pongas Un mail Que yo ya estoy buscando En mi mail El mail que he puesto ¿Vale? Será una serie de números Y habrá que colocarlo Vale En mi caso Es este número Así que lo coloco Y sigo adelante Con este tutorial Le doy a OK Me activará Me saldrá esto Y por último Ya tendremos que darle A esto de aquí Y ya se habrá activado Nuestra cuenta De Yahoo Ya estoy aquí metido ¿Veis? Aquí pone Sonkire ¿Vale? Y ya me meto En el juego Y estoy aquí Me saldrá No me sale música ¿Vale? Pero le doy a Game Start Y ya puedo empezar A probar Esta fantástica beta Pues bueno Saiyans Aquí termina Este tutorial De cómo hacer una cuenta En Yahoo Japan Espero que os haya servido De ayuda Que le deis like Y comentéis abajo Si tenéis cualquier duda Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima